Hola, os traigo aquí un nuevo vídeo de unboxing, esta vez con la figura más cara que compro la mano nunca, ¿vale? Siento mirar tan flojo, pero están mis compañeros de piso dormidos y no conviene mucho hacer ruido, así que vamos directos al grano. Bueno, la figura en cuestión es esta, ¿vale? Es Asuka de Evangelio, la figura es de Kotobukiya, y bueno, la caja está un poco mal, porque era la última que venía, y vamos a proceder a abrirla. Tiene pisos, así que, bueno, no ha hecho falta, no ha hecho falta llaves, lo agradezco, la verdad. Vamos a ver si esto se quita fácil, ¿vale? Ya lo he dicho, es que acá está un poco, un poco mal. Por cierto, que esta figura realmente no está incompleta. Bueno, esto no lo comemos. Ya, ya está la caja abierta. Bueno, aquí, bueno, pues eso, como os iba diciendo, la figura realmente no está completa, dado que valorarían una rigura extra de regaña nami, pero no es verdad, es un poco diferente, ¿vale? Así enterramos, así, desde todos los ángulos. Bueno, pues yo sería aquí tener una cámara topimilaca, pero yo tengo que tirar la cuenta. Y bueno, vamos a poder a sacarla. La caja tiene un forro por dentro, así que es como doble. Pero bueno, la vamos a dejar aquí ahora mismo a un lado, dado que lo que nos importa es la figura. Si no, vamos a dejar que el embalaje, si es tan bien, no tiene, 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 no tiene. ya se conoce ya 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 y y así y lo abrimos cuidado cuidado y ya ya esta ya esa figura por la parte y base por otra y bueno, vamos a la máscara de comprado vale, la verdad es que si se nota que es la máscara de comprado se nota que el material es la mejor calidad la pintura está muy mejor pintada no veo ningún fallo, la verdad está muy lograda está muy lograda la punta, en serio y bueno, vamos a ponerla ahora en la base esta base se complementa con una entera de rey ayamá y hace una figurada, las dos súper chulas pero claro, si es que las reyes no las tengo ni la he visto porque la verdad que lo gusta es que son por internet la base es un solo destrozado muy tercer impacto, vale y bueno, vamos a colocarla creo que esto no tiene ningún lugar en concreto vamos a colocarla, voy a mirar la caja de todas maneras pero creo que no tenía ningún lugar específico porque la figura va suelta y no lo voy a pedir para abrirla a ver si pues, sí sí, lo voy a pedir a ver la figura se ve que va por libre y bueno, pues ya nos veremos en próximos vídeos y eso adiós gracias 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 gracias